Buenas tardes cuando son exactamente las 2 y 34 de la tarde seguimos llevándote un recorrido por la victoria aquí observamos principalmente cómo es la avenida principal de dicha o dicho territorio como podemos observar el clima está un poco no a favor de nosotros es por eso que por tal motivo tomamos la decisión de volver regresar a Valencia después de dos días estando en la ciudad de Aragua específicamente en la victoria hemos dicho que la producción nacional independiente Marjorie Guaramato Media Productions traerá como segunda parte la experiencia ultra real Maracay 2011 cabe destacar que la producción nacional independiente Samir Salgado Cósmico también vino pero no duró mucho como lo dice su integrante principal Samir Flores tenía que hacer otras diligencias pero nosotros con Marjorie Guaramato Media Productions continuaremos y seguiremos recorriendo los sitios turísticos que quedaron pendientes pero observando cómo es la victoria cómo es su gente, su territorio, su cultura aparte de ver el clima muy variado en esta zona capital entre dichos decimos que la hemos pasado demasiado bien y los integrantes prometen continuar seguir a cargo de la producción nacional Marjorie Guaramato Media Productions de nuestra parte siendo Marjorie Guaramato Media Productions compañía anónima o Samir Salgado Cósmico la hemos pasado muy bien hasta la próxima visita señores de la victoria